Me vine de la montaña a conocer la ciudad Pero estaba tan de malas que a la cárcel fui a parar Estaba desprevenido y me cogió la policía Me llevaron detenido a la cárcel de Niquía Y todos me requisaban buscándome marihuana Como nada me encontraron me metieron a la cana Y todos me requisaban buscándome marihuana Como nada me encontraron me metieron a la cana Música Yo estaba muy pensativo buscando la libertad Y me dijo el distinguido dizque cuanto le iba a dar Como no tenía un centavo para resolver mi caso Y como no le di nada siempre me zampo un treintazo Recomisaron mi plata, el machete y la maleta Y el parte que me pasaron que iba a comprar metralleta Recomisaron mi plata, el machete y la maleta Y el parte que me pasaron que iba a comprar metralleta Y como a los treinta días cuando me soltó mi cabo Iba destino a mi casa y casi que me mata un carro Estuve en el hospital casi por una semana Me robaron el reloj, las cotizas y la ruana Y todos me requisaban buscándome marihuana Como nada me encontraron me metieron a la cana Música 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 Gracias.